Hola que tal coleccionistas, bueno pues ahora toca el turno de presentarles un tecladito de la colección de teclados Casio, este todavía es anterior a la serie PT y podría ser clasificado como el primer teclado digital análogo de Casio, se trata del modelo BL1 el cual pues viene empaquetado en esta pequeña funda que originalmente se entregaba con el teclado y en videos anteriores les había platicado un poco acerca del background que hay detrás de la serie de los teclados de la marca Casio y que también pues de cierta manera impactó en otras marcas, esta novedosa tecnología que en su tiempo presentó Casio, en el video anterior les presentaba de que pues este no había sido el primer teclado de Casio, lo cual pues podría ser un poquito más apegado a la realidad que el primer instrumento electrónico que fabricó Casio capaz de tocar melodías fue una calculadora que es la Melodía 80 del año de 1979, la cual pues era una calculadora que tenía la capacidad de reproducir música presionando algunas de las teclas que venían con los sonidos preinstalados, posteriormente pues Casio tuvo mucho éxito con esta calculadora, de hecho hay algunos videos en youtube que ustedes pueden ver donde hay gente que interpreta piezas muy sencillas con esta calculadora y pues dio pie a que Casio siguiera desarrollando la tecnología en cuanto a los teclados y el teclado que les voy a presentar a continuación se trata del teclado BL1 puesto a la venta en el año de 1979 a un precio alrededor de unos 150 dólares aproximadamente y pues se trata de un tecladito ahí va, perdón, que pues no dejaba atrás la función de la calculadora, es muy importante recalcar eso porque pues Casio siempre se ha dedicado en la mayoría de su tiempo pues a lo que son relojes y las calculadoras que digamos que su fuerte pero en 1979 decidió entrar en el mercado de los teclados pero de un modo experimental no profesional siempre lo en un en un principio intentó hacerlo de un modo experimental aprovechando las los avances de la tecnología y pues el resultado fue este pequeño teclado que pues consta de lo que es una bocina un display que es capaz de reproducir tanto las notas que presionamos como así también la función de la calculadora tenemos aquí de una manera muy curiosa lo que son las las teclas pero en forma de botones y a la vez pues tenemos aquí las funciones de ritmos y la función de la calculadora aquí lo vamos viendo los ritmos arriba y las funciones básicas de nuestra calculadora que pues tenemos lo que son resta, multiplicación, división y la suma que es lo clásico era una calculadora básica capaz de pues lo máximo sacar raíz cuadrada y porcentajes y también tenía una pequeña memoria. Bueno aquí tenemos lo que es el teclado en la parte posterior tenemos controles adicionales lo que es el tuning que es algo muy novedoso que no he visto más que en algunos teclados profesionales porque ya el tuning es digital pero aquí todavía lo incluía de una manera análoga con un desarmador se podía afinar el teclado tenemos aquí un botón de reset y tenemos el compartimento de las pilas que en esta versión ocupaba cuatro baterías las cuales pues son baterías que les duraban bastante tiempo a pesar de ser estas son recargables obviamente pero las que en aquel tiempo utilizaba con mayor frecuencia pues eran las alcalinas. Tenemos los controles de nuestro teclado que es el volumen de mínimo máximo tenemos lo que es el balance que el balance constaba en dar un equilibrio entre el ritmo y la melodía tenemos aquí el control de octavas que puede ser octava bajo octava media y octava alta esto era con la finalidad de que si el teclado no nos era suficiente que es obvio es un teclado muy pequeño de dos y un cachito más de octava pues no nos podía rendir mucho para piezas y tenemos la variación de los sonidos es muy importante mencionar que el procesador generador de este tecladito es un es uno muy muy primitivo entonces los sonidos que vamos a escuchar están muy lejos de sonar a sonidos reales no aquí todavía no se inventaba la modulación de pcm entonces pues no no era posible imitar lo más cercanamente posible un sonido natural entonces son sus propias versiones que vamos a explicar más adelante pero de sonidos pues tenemos lo que es el piano uno que se llama fantasy violin y guitar y esta opción que es muy importante el adsr que se las voy a explicar más adelante y pues tenemos lo que es el control de encendido el de calculadora el de grabador y el de reproductor porque grabador pues este teclado tenía una función que en una muy pequeña memoria ram que trae integrada se puede introducir una melodía muy básica para que después podamos controlar en este en estos controles el wonky play lo vamos a ver más adelante tenemos aquí lo que es el auto play el botón music que es como el botón del demo la función de la calculadora que vamos a ver más adelante para que funciona los ritmos que es el selector de ritmos que es este y los ritmos que tenemos aquí abajo que son desde la marcha el vals cuatro bits swing el rock el rock todos una segunda versión bosa nova samba rumba y el peguín son ritmos ya los van a escuchar no se crean la gran novedad ni la gran versatilidad de ritmos y después tenemos el control del tiempo y dos teclas de funciones especiales que es el de ley y el receta esto es para la función de la grabadora voy a darle encendido para que escuchen los sonidos básicos del teclado ahorita lo tenemos en piano entonces vamos a subir un poquito ahí tenemos la octava completa y lo que les comentaba del control de escala arriba y la escala abajo ahí está entonces este era muy práctico para cuando queríamos o no nos era suficiente la la escala en la que tocáramos la melodía que quisiéramos subir o bajar y aquí tenemos cómo se interpretan las teclas y por último pues en las funciones quiero enseñarles la función de la grabadora yo ya tengo grabado un pretono y con el botón de auto play se puede escuchar y estamos viendo cómo se registran las notas con las notas y está reproduciendo lo que yo le grabé en la memoria después aquí está su función cuando chifla es que ya no cabe más en la memoria entonces hay que ponerlo en la función de reproductor para que podamos escuchar el one key play como el espacio es muy reducido de tocar las notas pues hay piezas que es muy difícil tocar con este pequeño espacio no sobre todo los trémolos por ejemplo esto está fácil pero cuando hacemos algo como esto es un poco difícil controlarlo con estas teclitas entonces lo que daba casio como opción era el one key play nosotros podíamos grabar en cualquier tiempo en cualquier tiempo la melodía y después reproducirla con el one key play y por ejemplo y aquí controlábamos el sonido la velocidad del sonido o bien por ejemplo también la duración le voy a cambiar de sonido entonces nos daba esta opción adicional entonces pensaba un poquito en eso casi y bueno la última opción que les quiero enseñar pues es la de ADSR que creo que esto es lo más interesante de nuestro teclado el ADSR si nosotros lo ponemos aquí es un control de sonidos del procesador que genera los tonos aparentemente aquí no hay cambios tomé el sonido de violín de muestra pero esto es importante porque casi no se explica en los videos cómo configurar el ADSR y qué es lo que les voy a explicar a continuación nosotros para configurar el ADSR de nuestro teclado primero tenemos que cambiarlo a lo que es la posición de calculadora ahí está ahora les voy a explicar un poquito lo que es el ADSR para quien está lejos del tema el ADSR pues son las cuatro características aquí maneja cinco en las que se controla el sonido electrónico aquí tenemos el ADSR en una gráfica y lo que significa lo siguiente el A lo que es el ataque después viene el Decay el tiempo en que nuestro tono se va a mantener sostenido durante lo que se pulsa la tecla después viene el Sustain el nivel de Sustain que se conjuga con el Sustain Time esto es el tiempo en que se va a mantener la nota sonando y el decaimiento que va a tener por ejemplo en un piano si nosotros apretamos una tecla del piano y la dejamos puesta lo que va a venir primero es el Attack después viene el Decay que es lo que dura nuestro tono y después ya viene el desvanecimiento que es el Sustain y por último lo que es el Release el Release es cuando uno suelta la nota en los instrumentos electrónicos es el tiempo en el que el sonido va a tardar en desaparecer completamente entonces estos son los elementos básicos en los que se compone el sonido electrónico y vamos a manipular un poquito esos sonidos aquí tenemos la guía del teclado lo que es la tabla de sonidos que significa o que equivale cada sonido tenemos aquí por ejemplo el 0, el 1, el 2, el 3 aquí nosotros vemos que en nuestro teclado solamente tenemos 6 sonidos pero aquí tenemos que una variedad adicional lo que es el English Horn la guitarra 2, el Electro Sound el Electro Sound 1, 2 y 3 entonces tenemos todavía esa variedad de sonidos que podemos manipular vamos a ver como lo vamos a manipular con base a esta tabla hay que guiarnos yo voy a escoger por ejemplo el sonido lo que es el Electro Sound que es el equivalente al 7 entonces recuerden ese número aquí tenemos de nuevo nuestra tabla que es lo que nos explica cómo va a este... se conforma nuestro sonido y después vamos ya a lo que es la configuración entonces por ejemplo aquí tenemos la tabla tenemos aquí que un sonido el número 6 yo les dije que escogí el 7 entonces en nuestro teclado vamos a escoger el número 7 vamos a poner un poquito de media luz 7 ok aquí aparece 7 en nuestra pantalla después viene lo que es el Attack el Attack se mueve en un rango toda la configuración se va a mover en un rango del 0 al 9 entonces el Attack el tiempo en que va a caer la fuerza en que va a caer nuestra nota la vamos a dar entre un valor del 1 al 9 también yo le voy a dar un 1 entonces tenemos 7, 1 después tenemos el Decay cuánto va a tardar la nota en desvanecerse el valor 0 lo va a prolongar hasta que demos infinito entonces 0 después viene el Sustain Level cuánto tiempo se va a mantener el sonido en el aire vamos a llamarle aquí maneja un 7 yo le voy a dar un 9 después tenemos el Sustain Time cuánto tiempo se va a desvanecer aquí le ponen un 9 también yo le voy a dar un 7 que sea de menos duración después tenemos lo que es el Release el Release Time cuánto tiempo va a tardar en desaparecer la nota en lo que soltamos la tecla aquí le ponen un 1 yo le voy a poner un 5 y tenemos dos opciones adicionales lo que es el vibrato y el trémolo estos son efectos de los sonidos vibrato va a vibrar y el trémolo también va a ser como un pequeño una pequeña secuencia aquí le ponen de vibrato 3 yo le voy a dar 1 porque no me gusta mucho ese efecto y en trémolo le ponen 0 yo le voy a dar un 3 ok y tenemos ya nuestra configuración hecha tenemos lo que es un sonido 7 con un Attack de un tiempo con un Delay de 0 con un Sustain Level de 9 con un Sustain Time de 7 con un Release de 5 con un vibrato de 1 y con un trémolo en 3 entonces para guardar estos datos hay que ir a la opción de Memoria Más que está aquí aquí en nuestro teclado va a aparecer lo que es la Memoria Más se me alcanza a ver apenitas y ahora sí vamos a cambiar nuestra posición de calculadora a Play y vamos a ver como suena ahora como notan el sonido cambió muy muy considerablemente y creo que esto es lo más valioso de este tecladito porque se puede manipular el procesador de sonidos y si nosotros experimentamos podemos crear muchos sonidos que a la fecha son muy ocupados en el chiptune entonces yo le he hecho las porras a este teclado porque prácticamente procura evitar un poquito el circuit bending el cual para mí pues es un género que respeto mucho y se hacen cosas muy interesantes pero para nosotros que somos coleccionistas híjole pobres teclados la verdad sin embargo bueno pues aquí tenemos la demostración de nuestro tecladito del Casio BL1 entonces espero les haya gustado y pues vamos a ver qué más se puede hacer con este teclado esperemos que en un futuro hagamos muchos proyectos con este teclado y aquí vamos a cambiar un poquito el sonido y vamos a tocar algo del Casio BL1 Bueno, pues hasta la próxima.